...distribuir quién lleva al Swain o quién lleva al Vladimir. Preferiría, en mi opinión, JJ, que le dieran a Seiya el Vladimir. Podría ser, podría ser. A mí no me desagrada el Swain en el carril central. Lo vimos hace una semana en las manos de Leza, que lo hizo bastante bien. Más allá de que terminaron perdiendo en contra de Infinity, lo hizo bastante bien. Y era exactamente este enfrentamiento, Lissandra en contra de Swain. Entonces, va a ser interesante. Me parece que el Vladimir quedará entonces en las manos de Bugax, que con esto será un enfrentamiento directo en contra de este Kennen, que estará buscando los flanqueos, que estará buscando salirse de control. Sabemos que Parang es uno de los pilares. Si no es que el pilar por parte de All Knights, pero ojo, porque me parece que esta es la partida para que Plugo aparezca y Plugo se puede echar al equipo a los hombros. Y tenemos que ver algo más desde el carril central. Normalmente, cuando vas contra una Lissandra, estás esperando a ser solamente el dragón de las nubes. Mira cómo presionan a Guarangelos y lo desgastan. Problemas también, inmovilizado en medio de todos. Lo obligan a utilizar la purificación, ya que tiene el libro de Chisos abierto. Bajo Torre, va corriendo. Plugo se come muchos golpes de la torre, pero no va a importar. Llega otra bajo la primera sangre de Odi en el carril inferior. Una teleportación que lo va a dejar mal parado. Utiliza su tormenta cercenante. Va a tener que correr por su vida. Tiene rojo, tiene rojo Odi. Y esto va a beneficiar a los jugadores de Isurus Gaming. Llega Hoglet también, pero el carril superior está solo para Bugax. Completamente solo contra el mundo. Se va a llevar revestimientos. Se va a llevar golpes a la torre, pero bueno, no lo va a aprovechar tan bien. Bien jugado por parte de Isurus. Y pues, arriba ahí como una isla aparte. Cuidado con Odi, cuidado con Odi. No, no va a ser el caso. Pero se queda sin forma de iniciar. ¿Qué pasó con Hoglet? Teleportaciones. Teleportación y con una definitiva lograrían darle vuelta a la pelea. Hoglet logra llevarse el asesinato mientras llega. También Parang utilizando una pequeña explosiva. No puede salvarse. Gran trabajo de Bugax alcanzando a Seicro. Lo van a asesinar muy fácilmente después de que Seiya logre alcanzarlo. 1-4 queda al marcador. ¿Y qué pasó en esta pelea, JJ? Bien jugado por parte de Isurus. De momento se da cuenta Odi que está sobreextendido. Hoglet lo aprovecha perfectamente. Hace la iniciación y obligan a All Knights a tener que responder. Con esto, con esto el tiburón se va hacia adelante. Realmente pierde solamente uno de sus jugadores mientras que se iban tres asesinatos. Aunque la mala noticia es que esta torre está a punto de caer en el carril central. También llega Seiya, alcanza a defender y con eso evitan que se puedan llevar algo de oro estos jugadores. Vemos lo que pasaba con Hoglet. Está muy mal posicionado. Vienen las teleportaciones, pero desde ahí ya están en desventaja los jugadores de All Knights. Isurus bien posicionado. Veíamos a Seicro que intentaba hacer lo que podía. Pero bueno, al final Bugax también termina castigando. Se equivocó Hoglet al iniciar esta pelea. Se quería llevar ese sentinela de control. Se salió de la tierra. Ya no tenía ningún tipo de aturdimiento para usar. Y pues caen las garras de Odi, Slow y todo el control de Isurus Gaming. Gran trabajo de la escuadra del tiburón aprovechándose de esta situación. Y ahora rotando hacia la parte superior del mapa. Tal vez para llevarse la vida de Parang. ¡Uy! Ese fue el ex de Estello. Sí, quizá buscando gastarle algún recurso a Parang. Pero bueno, tampoco no tenía Estello. Al final, como lo dices, es un Isurus que se está moviendo. Es un Isurus que está buscando las jugadas. Y que está esperando pacientemente los errores de su rival. Cuidado con Bugax que está ahí posicionado buscando a Seicro. Y cuidado que es un dos contra uno. ¿Qué está haciendo ahora Bugax? Utiliza la hemoplaca. Mientras en el carril central Seiya utiliza muy bien su cronómetro. Pero lo van a asesinar. Se acabó la vida de Seiya. Y ahora Seicro bajo la torre. No les importó. Se van a derribar la línea superior. Guarangelos haciendo un gran trabajo. Llewui puede alcanzar a Seicro. Se van a salvar. Y Bugax, uno contra dos. Logra mantenerse a raya. Logra proteger su torre. Y tal vez se pueda llevar esta torre. Responde también All Night. Se lleva al carril central. Un doble dos contra uno en el carril inferior y carril central. Donde Bugax alcanza a salvarse. Y de hecho, quedan muy mal parados los jugadores de All Night. Pero en el carril central las cosas fueron totalmente distintas. Entre Plugo y Hoggle terminaron ejecutando a Seiya. Ahora responden un poco mejor los jugadores de All Night. Pero esto fue un intercambio de la primera torre por el carril central. De su rival. Cuidado con Bugax que está ahí posicionado buscando a Seicro. Y cuidado que es un dos contra uno. ¿Qué está haciendo ahora Bugax? Utiliza la hemoplaca. Mientras en el carril central Seiya utiliza muy bien su cronómetro. Pero lo van a asesinar. Se acabó la vida de Seiya. Y ahora Seicro bajo la torre. No les importó. Se van a derribar la línea superior. Guarangelos haciendo un gran trabajo. Newey puede alcanzar a Seicro. Se van a salvar. Y Bugax... Los deja Jean-Claude Van Damme. Bueno, pero es otro tipo de retrocesión. Se moverán ahora problemas ahora. Hoglet y Slow. Sabe que ahí están los jugadores de Izurus. Pueden forzar aquí una pelea. Están un poco... Sería un poco arriesgado. Pero es posible iniciar aquí con Newey y con Hoglet. Pero van a preferir estar un poco más atrás. Prefieren la seguridad. Mientras en la línea inferior está Parang y Bugax. También haciendo uno contra uno. Plug en problemas. Puede utilizar su definitiva de forma defensiva. Y lo va a hacer. Tiene que llegar con una teleportación. Mientras están todos los jugadores de Omni. En medio de todos. Mira el daño que está haciendo Plugax. Logran matar a Guarangelos que estaba muy mal parado. Todos en medio de la pelea. En medio del cataclismo. Logran matar a Bugax. Y Oddi va a ser el próximo objetivo. Lo van a necesitar. Doble para Seicro. Y también doble para Plugax. El único que queda vivo sería Slow. Y no hay nada que hacer. Porque se metieron en esa pelea. Jota Jota. Y esto es justo lo que no tenía que hacer Izuru. Se dan cuenta que Plugax. Que pueden atrapar a Plugax. Pero es un gran, gran trabajo el que hace. Se tira la definitiva encima. Y eso les compra muchísimo, muchísimo tiempo. A su equipo que simplemente llega con el flanqueo. Aparece de nueva cuenta Parang. Y terminan por castigar. Por castigar al tiburón. Termina por ser un 4 contra 1. Donde All Night saca la mejor parte. Hay una composición al frente, JJ. Es una sola pelea. La que necesitan. Vemos a Hoglet que termina por hostigar a Oddi. Pero las cosas están ahí. Vemos el control de visión que es a favor de All Night. Y cuidado, porque comienzan con este asedio al varón. Comienzan. Oddi ya se está quedando sin herramientas de iniciar. Ya no tiene el estandarte demasiado. Se mueve Nubi en cualquier momento. Si quieren forzar una pelea. Puede utilizar la aceleridad. Evitando que se mueven. Parang por detrás. Low lo para. Quieren ahora forzar alrededor de Parang. Los jugadores de Isurus. No. Lo cumplen con el objetivo. Eso sí. De parar el varón. Eso sí. Claro. O sea. Me parece que era claro. Lo que quería hacer All Night. Que era comenzar ese asedio al varón. Que los jugadores de Isurus se movieran por el río. Y ahí Parang entrar para buscar el flanqueo. Meter un control de masas muy importante. Y con eso castigar a Isurus. Pero lo hacen bastante bien. Slow está esperando a Parang. Lo encuentran. Intenta Isurus moverse hacia allá para castigarlo. Pero queda simplemente en eso. Otra vez van a tener que interrumpir este objetivo. Pero ahí está Parang. Está Parang esperando el momento indicado para iniciar JJ. Pero no. Lo tienen que interrumpir otra vez. Queda un poco abajo Hoglet de vida. Así que esta va a ser la oportunidad de Isurus Gaming. De seguir por el carril central. Y tal vez llevarse esta torre. Que tanto les hace falta para abrir el mapa completamente. Vamos a ver entonces Faren. Porque todo comienza. Están preparando esta zona. Como lo mencionamos. Ambos equipos sin arriesgar demasiado. Quieren esperar esa jugada perfecta. Para que aparezcan. Para marcar la diferencia. Vemos a Guarangelos que va a limpiar esta sentinela de control. Sale sin problemas con su desplazamiento. Y las cosas. Las cosas tranquilas en estos momentos. La diferencia de oro. Sigue siendo marcada a favor de Plugo. Vemos que en estos momentos. Vale mil de oro esa Lizanne. Ya es demasiado y 900 de oro vale Seikro. Ya tenemos igualmente a Guarangelos. Da miedo con su lanza de Shojin. Y su espada al rey arruinado. El daño que puede hacer es importante. También con la cuchilla negra. Tienen que tener mucho cuidado en el momento de iniciar peleas grupales. Y dejan a Guarangelos solo haciendo lo que quiera. El carril inferior está con un empuje lento. Que beneficia a la escuadra de All Nights. Y que se puede convertir en un problema. Si no va alguien en este preciso momento a cuidarla. Sí. Sí. Vemos entonces que deben seguir. Y vemos a All Nights que está intentando preparar esta zona. No puede empujar Parang. No puede empujar ninguno de los carrileros superiores. Simplemente están bailando alrededor de este varón. Y así los estaremos viendo. Ambos equipos buscando el error. Ambos equipos conociendo que se están jugando. Ahí está de nueva cuenta el estandarte. Para terminar revelando la posición de varios de los jugadores de All Nights. Pero hasta ahí. Ninguno de los dos está tomando riesgos innecesarios. Vemos a Bugax que tiene que ir al carril inferior. A limpiar esa oleada de súbditos. Y veremos si aquí puede aprovechar a All Nights. Ahora sí. Este puede ser el momento. Está Bugax en el carril inferior. Pueden forzar una pelea. Tiene algo de visión Hoglet. Gracias a la reastreadora del vacío. Y ponen sentinelas. Quitan las enemigas. Quieren forzar aquí algo. Ahora sí. El varón. Otra vez lo quieren hacer. Saben que Bugax está en el carril. El carril inferior. Hay teleportación. Teleportación que puede llegar en cualquier momento. Odile lo está viendo. Puede llegar al estandarte de Masiano. Si se le da la gana a JJ. ¿Dónde está la escuadra de All Nights? Se está llevando el varón. Tiene las lanzas encima. Tiene las lanzas encima. Lo puede ejecutar muy fácilmente. Vamos a ver. Cuidado, comparan. Cuidado, comparan. Está Plugox fuera de juego. Llegaría también una excelente celeridad. Una pelea grupal excelente para la escuadra de All Nights. De nuevo, en medio de todos. Llega también una gran entrada con la paranoia. No, paranoia que tenemos aquí. Asesinato doble para Hoglet. Llegan en medio de la pelea otra vez. Sodi intentando utilizar su cataclismo. Pero es demasiado tarde para sus compañeros. JJ pueden terminar con la pelea. Y pueden terminar con esta partida justo ahora. Qué clase de nocturno es eso. Pero bueno, la realidad es que lo hace bastante bien All Nights. ¿Por qué? Porque en todo momento esto es lo que estaban intentando. Presionar para que viniera la teleportación. Una vez que sucede eso, vemos que los jugadores se van hacia atrás. ¿Por qué? Porque están buscando el flanqueo. Una vez que entran, controlan perfectamente. Y con eso, con eso terminan por ejecutarlos. Más allá de la diferencia que fue poder a poder esa pelea, la posición de All Nights termina por beneficiarles. Y así tendremos la victoria en las manos de All Nights. Y esto deja a Isurus Gaming sin posibilidades de llegar al primero o segundo lugar, JJ. Qué complicada situación para el tiburón porque al final jugaron bastante bien. Pero al final también esos nervios o esa forma de manejar...